Cuando ya tengamos las casas, lo que más uno ha deseado es tener una casa para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para sus hijos, que uno después se puede morir y queda para ellos, y algo para ellos. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población en Minta de la Victoria. Minta de la Victoria 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 por ellos, a morir mierda, porque así tienen que ser la jueza. ¿Dónde están los compañeros de la comuna? Tenemos la compañera de la comuna El Bosque. De la comuna de Fuente Alto. ¿Quién va a tener un cuento para cargarse la risa? Segundo, esto va hasta las últimas consecuencias. Pero como les digo, esto hay que hacerlo público. La única manera de hacerlo público es con una marcha. Es con una marcha buena, ¿cierto? Donde obviamente se va a hacer el día de mañana. ¿Ya? Repárense para mañana. Y todo lo que tenga que hacer mañana, porque va a ser temprano. Va a ser a las 4 de la tarde. Hoy en Brasil, un hermano me enseñó con amor y enfado que se debe estar al lado del oprimido aunque esté equivocado. Las manos de un obrero, la voz de un joven luchador. Y son mi tierra asumiendo mi rol, mi historia y mi dolor. Y la esperanza en el mañana, esa que lleva mi sangre. El amor que tras de mi alma se convierte en carne. Porque no es un lavin y un lago es el que toma esta actitud. Sino los cabros pobladores, igual que tú. Hermanos, le hicieron todo. Un dibujo maravilloso. Hay uno que es una grúa, dice en alto estado. Y hay un montón de casitas. Y la grúa la está tomando su casa. Los niños grafican. Fue muy bonito toda la actividad. Porque tiene muy claro, incluso más de los adultos. Lo que significa la lucha en los adultos. Incluso hay algunos mensajes por ahí. Saben cómo se llama la tropasora. A pesar de ser tan pequeño. Mira por ejemplo este. Dice anda chile a luchar. Y tiene clarito lo que significa la lucha en los adultos. ¡Suscríbete!